hola a todos como están hoy hola que todos estén muy bien ya miraron que se acuerda que el día que cosas están cambiando aquí en always evolving python en mi criadero de miguel garcía refiles miren a esta nueva incubadora que acabamos de agarrar esta incubadora es oh my god un nivel amin más grande está súper súper pero si parece como un médico refrigerador primero antes que los enseñe a que especial y que suave está esta incubadora esta incubadora vino de mike will banks ustedes yo creo que ya conoce a michael bakes es uno de los primeros creadores de pitón bola él está haciéndose ya como unos 30 40 años y él tiene mucha experiencia con brian barche como toda la gente que está haciendo pitón bolas hace años y él hizo unas incubadoras como dice perfectos que él va a usar en su creador él teniendo mucha experiencia y todo eso hizo una de estas incubadoras y primero miren qué grande está aquí aquí podemos meter 64 64 como se llama puestos aquí adentro y todo esto se va se va para afuera todo es así y se ponen en dobles o uno dos nuestras aquí y la cosa buena que es la primera incubadora que uno ha sido que es que se enfría y se calienta sólo que lo que pasa muchas veces cuando una tienda incubadora como ésta por ejemplo cuando se llena con muchos apuestas muchas cajitas allí adentro se calienta bien bien mucho y a veces lo que la pasa deformidades de serpientes son cuando esto mira que no se está subiendo en que en temperatura se empezó en frío no enfriar pero se llave se viene a la temperatura que tiene que estar así para que no se vaya mal y la como 10 nosotros teniendo dos de estos ahorita vamos a que vamos a ordenar otra para tener dos así vamos a poder tener suficiente a dos incubadoras a sin ningún problema porque ponen 64 64 por 64 que son a 128 puestas nosotros apenas llegamos al 100 115 pero la cosa suave es que esta incubadora trabaja todo ya que adentro ya tiene su termostat adentro no tiene que tener uno afuera o nada así todo ya está trabajando aquí y es una locura man estamos súper súper emocionados quieren mirar cómo la rompí todo como dice unboxing miren esto si yo empecé a sudar bien mucho porque aquí dentro de secar en este cuarto está haciendo mucho calor pero si está rompiendo todo de aquí la tortuga estaba riendo y también ya sacamos dos tres primer puestas también voy a hacer dos puestas ahorita miren estos qué suave verdad tres puestas ya en este año la primera fue una sunset clown con un doublehead sunset clown la segunda fue un leopard desert ghost pied con un pastel yellow belly en chiqui next pipe y la tercera fue un zebra hipo con un black pastel pinstripe ultra male hipo se llaman ultra glows así las cosas que están poniendo bien bien sabes pero si quería enseñar a nosotros está está en color porque es una casa cosa muy grande y suave para nosotros y también ahorita vamos a hacer una apuesta que acabamos de tener que hicimos un serpiente que estado tratando yo de ser ya por dos años hay que mirarlo ahorita porque como yo estoy haciendo esta apuesta acabo de ser un serpiente que yo estado tratando de ser hace como dos años y por fin lo saqué el macho fue un blackhead leopard lavender hep pied y la hembra fue un enchi orange dream ghi pied so hay que mirar todo aquí y los la las los ad salieron en nuestro favor este primero hay que hablar de este de aquí aquí tenemos un blackhead ghi posible orange dream si está naranjito esto está bien raro esta serpiente aquí doublehead lavender albino pide en que es esto hoy es macho también aquí tenemos no la verdad no sé creo que puede ser como ghi pied tiene ya los marquines de ghi aquí tenemos un tampoco la cabeza tiene raros es orange dream pero no sé qué más puede tener esto está un poco diferente está bonito también aquí tenemos un orange dream y yo creo que esto también es ghi si si esto es ghi or blackhead también y son 100% el lavender pero la serpiente que yo estaba bien emocionado para hacer es este de aquí aquí tenemos un ghi blackhead orange dream pide 100% el lavender miren esto wow no lo puedo creer y que es así perfecto es macho es lo que me estaba esperando yo de hacer un macho así lo puedo poner a unas hembras que yo tengo que ya son a dream secos parecer el lavender pues el ghi blackhead trim seco porque el black en las que explica por qué porque miren esto el lavender por ejemplo este aquí es un lavender un lavender albino y están bonitos tan brilloso y todo eso pero cuando uno le pone el black en el black en el black en el blanco la diferencia es de blanco más morado en el dream seco entonces voy a enseñar otra diferencia también porque quiero meter el ghi también se puede mirar la diferencia y de la vender con blackhead lavender aquí tenemos un trim seco que está bien bonito verdad pero a veces no tiene mucho patrón y el lo naranjado no están muy brilloso pero si sacamos uno que es blanco el miguel la de diferencia el marido un poquito más este serpiente aquí ni a mí ni se puede comparar y me ir a comparar con ese son dreams seco blackhead dreams seco nada más metiendo la hora al ghi imagínense qué bonito va a estar este aquí está bien chulada de serpiente aquí por eso yo no tenía que quería ser un macho para hacer estos pero hoy la que los 5-2 de blog como siempre los quiero ver mucho y para la próxima adiós